Bienvenidos a este apartamento en cubo, un apartamento de 58 metros cuadrados habitables y 73 metros cuadrados en total. Vamos para que lo vean. Este es un apartamento de doble altura, lo que significa que tenemos aproximadamente 7, 7 metros y medio de amplitud visual y eso nos ayuda a que las áreas se vuelvan muchísimo más amplias. Tenemos aquí un espacio para un comedor, un comedor de 4 o 6 personas y también tenemos un espacio especial para la sala, lo que nos genera una gran interacción entre los visitantes que vayamos a tener y también tenemos la posibilidad de colocar un par de sillas acá o unas 4 sillas para hacer una interacción más bonita a la hora de cocinar y también servir los alimentos de una vez a los visitantes. Tenemos un espacio de cocina bastante amplio y un espacio también para el refrigerador que tiene sus conexiones de agua para hacer ice makers o simplemente dispensar agua potable. Y tenemos también el espacio del cuarto de baño de visitas para que los visitantes no tengan que ir a su cuarto principal, sino que ellos puedan utilizar este. Y también tenemos un espacio de pila y un espacio para colocar una lavadora y secadora de torre. Entonces ahí lo pueden utilizar sin ningún problema. Ahora quiero llevarlos a conocer la parte de arriba de este loft, que es bastante bonito porque tiene una vista muy muy interesante a la piscina y también no quiero quitarles mucho tiempo por acá porque una de las ventajas de vivir en este edificio son las áreas sociales. Entonces quiero llevarlos para que conozcan las áreas sociales y que si a ustedes les gustan puedan venir y ver este apartamento porque yo sé que se van a enamorar. Y este es el cuarto principal. El cuarto principal, una de las características más importantes es que está alejado del área social. Entonces ustedes van a tener muchísima privacidad. Aquí tienen un baño con doble lavabo y una ducha. Y además van a tener un walk-in closet. Este cuarto, las medidas permiten colocar tanto una cama queen como una cama king. Ambas con su mesa de noche cada espacio. Y también algo muy importante es que van a tener una vista muy bonita a la piscina. Y desde acá pueden disfrutar montones las tardes y las mañanas. Ahora quiero llevarlos a conocer un poquitito de las áreas comunes que tiene el edificio y que vayamos a conocer todo lo que nos ofrece Cubo en la ciudad. ¡Gracias! 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 Y esta es la primera área que vamos a ver acá en Cubo de todas las áreas sociales que tenemos disponibles. Esta piscina es una piscina semiolímpica, climatizada. Entonces ustedes la van a poder utilizar tanto en las mañanas como en las tardes siempre van a mantener un clima agradable para poder nadar y pueden ser disfrutadas por sus amigos, familia y también para esas rutinas fuertes de entrenamiento. Tienen de hecho para eso dos jacuzzis especiales, uno de agua fría y uno de agua más caliente para que ustedes puedan calentar y enfriar en dado caso. Y también tienen una zona específica para la piscina de niños donde ustedes pueden disfrutar con los más chicos. En este mismo nivel hay varias otras áreas sociales que quiero que vayamos a conocer de una vez. ¡Gracias! 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 Y este es el gimnasio de pesas. En este edificio hay diferentes combinaciones. Este que es específicamente para hacer pesas, músculo y demás. Y tienen otra zona especial que es un gimnasio de cardio donde ya están las máquinas donde ustedes pueden calentar o enfriar al final de estos ejercicios y hacer un poquitito de este ejercicio más rápido y más mecánico. Tienen también justo a la par tres zonas ideales. Una es la zona de masajes donde ustedes pueden traer a la persona que les haga el masaje. Pueden tener también un sauna y tienen también un baño turco. Entonces esas tres áreas están libres para ustedes en el momento en el que necesiten. Nada más reservan y ya están listos. Vamos a pasarnos a la otra área que es la sala de coworking. Vamos para allá. Y la zona de coworking es una zona ideal para que ustedes vengan a trabajar con sus compañeros o vengan a trabajar con su familia y pueden estar aquí sin ningún problema. Hay internet de alta velocidad gratuito para que ustedes utilicen en esta área. Y también tenemos un par de oficinas que ustedes pueden reservar en dado caso de que tengan una reunión un poco más larga y quieran tener un poco más de espacio, privacidad y también tienen la opción de un televisor para proyectar en caso de que vayan a tomar una decisión en ello. Y ya con esto vamos a ir a ver las últimas tres áreas que nos quedan pendientes que es el bar inglés, la zona de cardio y el jacuzzi que es de agua caliente y con unas vistas espectaculares a la zona sur. También hay un área que no vamos a ver pero que sí está incluida dentro de toda la cuota de mantenimiento que es por ejemplo el salón de fiestas que es un salón grande. Es un salón para hacer actividades, cumpleaños y actividades de reuniones de empresas. Entonces ustedes lo pueden tomar por allá. Y también una zona que se me olvidaba que es la parte de los juegos de niños que son en la zona de parqueos, en el último piso. Ahí pueden disfrutar con los más pequeños. Así que vamos directo a ver esas últimas tres áreas que nos quedan pendientes y después a ver un poquitito del parque que es espectacular. Y en este bar inglés ustedes van a poder invitar muchísimas personas, sean sus familiares o sean sus amigos, a compartir una noche memorable. Este bar inglés está especialmente diseñado para el disfrute de todos los condóminos. No necesita un alquiler, solamente una reservación. Entonces ustedes lo van a poder disfrutar montones. Ahorita voy a mostrarles unas imágenes de la parte de arriba que es espectacular. Y de todo el bar ustedes van a tener vistas impresionantes a toda la zona de La Verbena, San Antonio de Escazú, Alajuelita, Santa Ana, donde ustedes, o sea, las vistas son panorámicas y definitivamente las van a disfrutar muchísimo. Así que los esperamos para que vengan a conocer este bar. ¿Y qué les parece este jacuzzi tan increíble desde piso 15? Con vistas espectaculares a las montañas de Santa Ana, las montañas de San Antonio de Escazú y las montañas de Alajuelita. Ustedes simplemente lo reservan y pueden disfrutarlo en cualquier momento. Aquí a la par tienen el gimnasio de cardio, que es un gimnasio especial para utilizar estas máquinas para calentar o enfriar a la hora de hacer el ejercicio. Y que tienen vistas también espectaculares a toda la zona sur de San José. Así que bueno, aquí terminamos el tour de las áreas sociales. Este de verdad que son áreas sociales para disfrutar. Son únicas a la redonda. Realmente hay pocos edificios, realmente dos edificios que tienen esta cantidad de amenidades. Cubo es uno de ellos y uno de los que ustedes definitivamente van a disfrutar. Vamos para que vean un poquitito del parque y ya cerramos este tour de Cubo en Romusa. ¡Suscríbete al canal! Y este es el Parque del Café. Un parque que lleva así por su nombre debido a la gran cantidad de plantaciones de café que habían en sus tiempos y que ahora está dedicado al disfrute de la familia. Estas aceras las han construido específicamente para que las personas vengan a caminar y a correr y a pasarla de manera muy agradable. Aquí muy cerca hay varios restaurantes y algunas cafeterías que son bastante ricas. Entonces pueden venir, tomarse un café y disfrutar de momentos preciosos. Aquí ustedes pueden venir un fin de semana o pueden venir entre semana y se van a dar cuenta que bonita la interacción que hay entre las personas tanto que hacen yoga en el parque o que hacen algunos ejercicios. Inclusive una vez estuvimos viendo unas personas que estaban jugando voleibol en el parque. Entonces se vuelve una comunidad sumamente bonita. Las aves que pasan es impresionante. Así que yo los invito a que se vengan a dar una vuelta. Y cuando estén listos para buscar algún apartamento acá a la redonda con muchísimo gusto les podemos ayudar. Y definitivamente dense la oportunidad de venir a conocer un poquitito de lo que ofrece Romusel. Con este momento nos despedimos de este video. Esperamos que les haya gustado muchísimo. Comenten que les pareció el video, que les gustaría ver más en los próximos videos. Y con muchísimo gusto les podemos ayudar para hacer de esta comunidad una comunidad bonita. En un futuro vamos a estar hablando también de cómo hacer inversiones con apartamentos, inversiones con casas para que ustedes puedan sacarle el mejor rendimiento y que ustedes puedan de verdad colocar su dinero a trabajar y hacer de un retiro, un retiro bastante bonito, un retiro que de verdad lo disfruten ustedes. Y que por supuesto cualquier casa que vayan a comprar tengan la mejor asesoría con todos los números que corresponde tanto el mantenimiento de una casa y apartamento como de la compra y la venta de sus propiedades. Así que esperemos que muy pronto tengamos más videos así. Que pasen una feliz navidad. Les deseo lo mejor para este año que viene y les deseo que la pasen muy bien en su familia, que todos se encuentren muy bien y que disfruten muchísimo estos momentos en familia para que creen momentos memorables. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!